El Departamento de Control de Enfermedades anunció el martes que se ha reportado un nuevo brote de zika en Tailandia con 11 nuevos casos confirmados. No se ha determinado la causa exacta, pero el Ministerio ha advertido al público de la propagación durante la actual temporada de monzones, ya que se espera que más mosquitos portadores del virus se reproduzcan. Ninguna de las 11 personas está embarazada. En septiembre, dos recién nacidos fueron diagnosticados con microcefalia vinculada con el virus. Desde el 1 de enero, 81 casos han sido confirmados en el país, de los cuales un alto porcentaje se ha recuperado. Con información de la oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua.